Hola amigos, ¿cómo están? Pero bien, en este video tienes que adivinar cuál animal es real y cuál animal es falso, así que comenzamos. La poliepodol es una nueva especie de atrópodo, pertenece a la familia de los lepidópteros y es de Venezuela. Intenta adivinar, ¿este animal es real o fue editado? Fácil, ¿verdad? Es falso. Ahora tienes tres segundos, así que tienes que ser rápido. Falso. Esto está fácil, pero después será más difícil. Intenta adivinar si este animal es real o falso. El dragón azul. El dragón azul se puede encontrar en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Es venenoso y sus toxinas las obtienen de los animales que se alimentan, en la que destacan la carabela portuguesa y la vela púrpura. Y recuerda que es un tipo de babosa, no una lagartija. Intenta adivinar este, si es una obra de la naturaleza o es un engaño. Qué terredor, ¿verdad? Intenta adivinar este. Su nombre es pez murciélago de labios rojos y suele aparecer en las islas Galápagos. El pez murciélago es carnívoro. Se alimenta de otros peces pequeños completando su dieta con invertebrados marinos como crustáceos, camarones y moluscos. Intenta adivinar este, ¿este animal es real o falso? El pez cangrejo con rayas es, espero, ¡es falso! Bueno, se acabó el tiempo. Espero que les vaya bien. ¡Adiós! ¡Bye, bye, bye! ¡Y bye! ¡Uy, qué bonito! Voy a tocar... ¡Au!